Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un video más de Halloween de Zombie Vamos a empezar con un delineador blanco y voy a trazar una línea para saber en dónde va a estar mi abertura en la boca Voy a utilizar un poco de carne artificial y voy a moldearlo para luego pegarla con pega de pestañas Voy a suavizar un poquito los bordes y esta carne artificial lo que me va a servir es para pegar estas uñitas que ven acá que son uñas postizas Que las voy a cortar un poquito para que no sobresalgan mucho Y las voy a pegar bien en la carne artificial Luego voy a fijar un poco con un líquido especial para la carne artificial Y voy a tomar un kleenex, voy a cortarlo, a rasgarlo de modo que quede bien en la parte de arriba de los dientes y abajo Simulando como si fuera nuestra piel desgarrada Esa piel o ese kleenex lo vamos a pegar o vamos a pasar una capa con látex líquido y lo vamos a dejar secar muy bien Luegoseñamos con polvos trasladores donde se nos hicieron lúcidos para que el látex no se pegue con una segunda capa que vamos a aplicar vamos a tomar otra vez un poquito de kleenex y nuevamente le damos un poquito más con látex para crear dos pielecitas más vamos a tomar pega de pestañas y vamos a hacer como un circulito de nuestro pómulo que luego vamos a colocar y pegar un poquito de algodón para que nos sirva como que estuviera muy hinchado nuestro rostro nuevamente vamos a tomar kleenex y un poquito de carne artificial para dar esa ilusión de piel cubrimos todo nuestro algodón vamos a tomar un poquito de base y con una brocha vamos a aplicarlo en todo nuestro rostro esta base es un poquito más clara que mi piel pero realmente no es muy notorio no nos olvidemos de aplicar bastante cantidad en donde colocamos el látex líquido solo para emparejar nuestro tono vamos a tomar un corrector oscuro con un pincel sintético y vamos a trazar ojeras vamos a fruncir el ceño y vamos a aplicar también corrector oscuro ahí con una sombra roja la vamos a colocar en nuestra ojera y también vamos a colocar un poquito de morado para que esa ojera se vea bien extraña vamos con un delineador de labios a trazar nuestra línea del agua para que se nos vean los ojos rojísimos con una sombra negra simplemente voy a rellenar la parte donde sería como que lo interno de mi boca también vamos a mezclarlo un poquito luego con un poco de rojo nada más para que se vea más natural vamos a marcar una línea negra entre los dientes para que se vea como que están sucios y en el borde de la carne vamos a pasar un poquito con esa sombra negra para que se vea como que está podrido eso y también vamos a aplicar un poquito de rojo con un labial morado voy a hacer un moradito a los lados de mi herida es muy sencillo solo tienen que aplicar y difuminar luego voy a tomar una sombra del mismo color para seguir difuminándola voy a tomar un yesquero y un delineador amarillo y lo que voy a hacer es tomarlo y dar unos toques que eso va a ser como que la piel está llena de pus y está hinchada en esa parte voy a ensuciar un poco mis dientes con ese delineador amarillo que queda en mis dedos y voy a hacer otro morado más en mi frente con el mismo labial morado que utilizamos anteriormente le colocamos un poquito de rojo y hacemos una combinación de sombra solo para matizar un poco poco a poco vamos a estirar la carne artificial que colocamos en la otra mejilla y vamos a hacer un huequito que se vea un poco el algodón pero no mucho vamos a tomar nuestro labial rojo y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el otro lado con los extremos de la herida con sangre artificial vamos a llenar ese huequito nos aseguramos de que el algodón quede bastante impregnado y esto es una esponja de barba que no vamos a tomar también sangre y vamos a llenarnos todas de sangre artificial esto hará que quede como salpicado con un corrector muy muy blanco lo voy a pasar por todo mi labio para ponernos los labios súper pálidos y voy a tomar un poquito de un corrector oscuro lo voy a colocar nada más en la mitad de mi labio y también tomo un poquito de rojo lo coloco nuevamente en la mitad de mi labio y bueno un poquito de morado también me también me también me ama me